Para familias del área de Hartford, las tres escuelas secundarias técnicas son las siguientes. A.I. Prince, E.C., Goodwin y Howell Sheeney. Estas escuelas secundarias técnicas preparan a los estudiantes que comienzan noveno grado para alcanzar el éxito en la universidad y estar listos a nivel profesional en el trabajo al integrar programas profesionales y comerciales del siglo XXI con educación estricta de preparación para la universidad. Cada una de estas escuelas secundarias técnicas ofrece diversos programas comerciales con tecnología de avanzada, talleres y programas de aprendizaje basados en el trabajo. Los estudiantes pueden elegir entre medios de comunicación digitales, diseño mecánico, ingeniería, artes culinarias, producción de sonido, tecnología automotriz, entre otros. Los estudiantes siguen sus pasiones con la oportunidad de iniciar una profesión bien paga o continuar en una universidad de dos o cuatro años. Los estudiantes se gradúan con un diploma de escuela secundaria y un certificado en el campo técnico profesional. ¡Inscríbase ahora mismo!